¡Gracias! ¡Gracias! Llegó un día esperado, haciendo tantos vlogs este año, desde el primero que hicimos en el primer partido con Argentinos, allá por febrero, ya habíamos viajado también a Córdoba en febrero, había arrancado el torneo en Santiago del Estero, a llegar acá a uno de los últimos partidos de este sábado 15 de julio, faltan alrededor de 3 horas para las 7 de la tarde, cuando River reciba acá, en el mejor estadio de América, a Estudiantes de la Plata, con un empate, el equipo de Michelis, será campeón del fútbol argentino, así que hemos venido al día que tanto esperamos en el año, a uno de los más esperados, uno de los primeros objetivos que teníamos para este 2023, y bueno, a punto de cumplirlo, así que a confiar en River, con un empate alcanza, y bueno, vinimos con la idea de festejar, así que para eso estamos, vamos River. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ya nuestros lugares habituales, acá en la Belgrano Media, falta mucho, 3 horas, por eso hay muy poca gente todavía en el estadio, un estadio que hoy va a explotar, como lo ha sido todo el año, como también lo viene siendo desde hace mucho tiempo, si no me equivoco, esta es la vez número 40 que River llena el estadio, con más de 80.000 personas, así que para remarcar, sin dudas. Ahora les voy a mostrar una pequeña modificación, que ya se había anunciado en la semana, y bueno, ahora la estamos viendo por lo menos acá en la Belgrano Media, que es la unión, en este caso, con la Sibori. Sibori Media, están uniendo todo el anillo de la Media en todo el estadio, y bueno, de este lado vamos a ver cómo va quedando, en una de las tantas reformas que aún quedan para hacer acá en el Estadio Monumental. Bueno, estamos en la Belgrano Media, y acá estamos viendo cómo es la unión con la Sibori, que son estos nuevos escalones, intuyo que pronto tendrán sus respectivas butacas, y más gente podrá ingresar, habrá más capacidad en este sector para que entren más hinchas durante todos los partidos. Esto se va a hacer en todo el anillo de la Media, allá veremos que también están haciendo la reforma, en la unión entre lo que sería la San Martín y la Sibori, y ya lo hemos, por ejemplo, finalizado allá, entre la Centenario y la San Martín. Lo mismo acá, entre la Belgrano y la Centenario. Así que, otra de las reformas que van avanzando acá en el Estadio Monumental. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora sí, a 50 minutos del partido, pasaron más de dos horas de que estamos acá, habrán visto cómo se fue llegando el estadio, que ya prácticamente en un 70-80%, obviamente va a estar repleto en un ratito, pero el Monumental va tomando color para el gran partido de este sábado, donde River, con tan solo un punto, dará una nueva vuelta. Vamos con todo, a confiar. ¡Gracias! Ahí están anunciando la formación. Lógicos, silbidos para Benjamín Rolayser, eran previsibles, se fue muy mal del club, e inentendibles usaría en su momento, así que creo yo que eran, entendíles los silbidos, ¿no? ¡Gracias! 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 A 10 minutos del inicio del partido, ¿eh? En 10 minutos arranca River Estudiantes por salir a los equipos, una fiesta total, ¿eh? Así que a disfrutar y confiando como siempre en el equipo. ¡Gracias! 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 Un enorme recibimiento, eh. Con juegos artificiales, con tirantes. Ahora estamos viendo ahí la camiseta de la Cibori Baja que hoy vamos a filmar. A lo grande, como es River. ¡Gracias! Por comenzar el partido, eh. Ya los dos equipos en la cancha. A un minuto arranca el partido. River con el empate es campeón. Y a la expectativa, gente. Formación titular, la habitual de los últimos partidos. Con Beltrán Ibarco en la delantera. Enzo Pérez saliendo de la cruz. Nacho Parrales en el medio. Defensa habitual también con Casco. González Pires, Pablo Díaz y Enzo Díaz. Y lo mismo a Armani por supuesto en el arco, eh. ¡Vamos River, eh! ¡Vamos River, eh! ¡Vamos River, eh! ¡Vamos River, eh! Pues hitos expresaron de la radicalización. ¡Vamos River, eh! ¡Vamos River, eh! ¡Vamos River, eh! ¡Vamos River! ¡Vamos River, eh! ¡Vamos River, eh! Pero Meno de un minuto y gran gol de Beltrán, ¿eh? Y nos acomodábamos, terrible. Y el pase de González Pires, más, más. River 1, estudiante 0. ¡Vamos! 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 Otro lindo gol de River en este caso de la Cruz. 2 a 0 y más cerqueta que nunca. Un nuevo título, ¿eh? Gran gol del uruguayo, de enorme semestre. Y acá haciendo un gol determinante nuevamente. ¡Vamos! Peral para River, ¿eh? El alquero de estudiantes, Zapa, se lo llevó puesto a Nacho después de un pase tremendo de la Cruz. Lo que está jugando el uruguayo hoy, tremendo, ¿eh? Y penal para River, ¿eh? Ahí estamos viendo la repetición. Clarísimo penal. Clarísimo. El pase de la Cruz, por Dios, mamita, ¿eh? Y River, que es media hora de juego y es la chance de ponerse 3 a 0. ¡Vamos! Va Barco, ¿eh? Vamos, dale. Vamos, Barquito. ¡Gol! ¡River campeón, carajo! ¡River campeón! ¡River campeón, carajo! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, final del primer tiempo, River 3, estudiante 0, una exhibición total de River, que prácticamente ya es campeón, es cuestión de que pase el segundo tiempo, tendría que hacer cuatro goles estudiante, cosa que parece difícil por cómo está el partido, así que bueno, es una noche de disfrute sin dudas y todavía falta un buen rato. ¡Gracias! 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 ¡Se estaba escondiendo, yo le dije! Gracias. Gracias. Bueno, transitando el segundo tiempo, River en busca del cuarto, claramente bajó un poco el pie del acelerador River, como para no meter 5 o 6, pero bueno, esto ya está definido, es cuestión de que termine el partido, voy a disfrutar aún más. Gracias. 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 river y vamos por más esto sigue abrazo a todos